El GROC es un proyecto que venimos forjando desde hace varios años. Es como una distopía onírica, surrealista. La parte visual de GROC está compuesta por varias técnicas. Tiene partes de código, tiene parte de 3D. Los renders son procesados por medio de un software que nosotros escribimos en un lenguaje que se llama Open Frameworks. Es una mezcla entre algo generativo y renders. Imagina el movimiento. ¿A qué suena, GROC? A disonancias tonales, sino físicas. Yo, por lo general, trato de buscar siempre el contraste, las emociones que para mí se traducen en cierto tipo de sonido, que puede ser completamente diferente para alguien más. Más bien, me gustaría que ustedes me digan a qué les suena a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!